Yo, L.S.K., Raposí, Mr. Pio Mucho amor pa' mi gente, mucho amor pa' mi gente en vivo Estamos vida, por si un día voy al cielo Recuerdo aquel día que empezamos desde cero Desde Astrabu Negro, éramos pioneros Ahora pa' todo Bilbo, somos los primeros Destruyo mi pirámide desde el primer ladrillo Busco el chito que me faltó cuando era niño Ahora el vicio nos mantiene confundidos Ahora el micro nos permite mantenerlo vivo Caladas, tiros, mantente firme, primo Por vosotros escribo y escribo Por no bajar ahí a pegaros un tiro Porque no valéis ni un tiro Nada de nada vale tu gente Nada de nada, solo sueltan palabras Porque no valen pa' nada, pa' nada Solo sueltan mierda rapeada, bitch Eres el que hay yo Por eso quiso, 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 quiso Perdido, perdido, coronando Solo en vuelos altos, coronando Algo, vas arakaro, chicos, quiso, 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 quise, puiso, quiso, 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 quilo... Gracias por ver el video.